jajaja no vas a meter reversos pero rapidito no hombre no, no vas a meter lo ves de infarta va para allá no, el telegrón va a la derecha desde aquí se ve el negro va a ser ya que se ve ¿dónde vas? vamos a votarnos vamos a votar un bicho chaval vamos a votar ¿Tenemos las aletas? ¿Tenemos las aletas? ¿No las trajimos? ¿No trajimos aletas? ¡Tenemos las fotos! ¡P***! ¡Tiburón, ballena! ¡Víjate la cola! Pero no traemos aletas ¿La estirano no quiere sacar? ¿No quiere sacar la... ¿Quiere dar una rama de la cola? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Está bien? ¡P***! ¡P***! Estás moviendo mucho la lancha ¿Dónde está? ¡Maldita! 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 ¡Suscríbete al canal!